Adiós amor, sé que me tengo que ir No te sientas mal, yo te comprendo Sé que no soy quien está en tu corazón Y en esa razón hoy me sostengo Llévate de mí como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Promete mi amor que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde te tuve junto a mí Perdóname, no te quise herir Y de mi parte que puedo decir Lo entiendo bien, ha sido mi error Robar de mi silencio tu prohibido amor Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste junto a mí Y de mi silencio tu prohibido amor Que así me voy de aquí sin lado izquierdo Que así me voy de aquí sin lado izquierdo